Y los voy a poner ahí y haz todo. A ustedes los eligió su comunidad a través de una asamblea y un acta. Pero ahora quiero pedirles algo muy importante y quiero que no se les pase de un oído a otro, sino que se les quede grabado en su mente, por favor. Cuando hablamos de las cantinas y lo que comentaba aquí nuestro buen amigo, que de un comedor sale bien un burro, un señor y una señorita o una señora y se quedan tirados en la calle. Eso es malo, porque están dando malos ejemplos a los demás. Pero si no hacemos nada y nos quedamos callados, también nosotros somos malos, somos parte de ese mecanismo. Lo que yo quiero pedirles a los señores Cucodes es de que le hagamos conciencia al dueño de ese comedor, de esa tienda, de esa cantina, que está incurriendo en un delito. Y cuando vengan las autoridades a hacerle un allanamiento, nos van a decir, miren, me quieren robar a mi niño, me quieren robar mi dinero, me quieren robar mi producto. Y realmente lo que se está haciendo es cumplir con la ley. Ya se organizan 30, 40, 100, 200, 300 personas y se van en contra de la autoridad. Le dan vuelta a la patrulla, la queman, le pegan a los agentes, los capturan. Y después, ay, disculpe, la señora dijo que le querían robar. Están identificados como agentes de la Policía Nacional del Cine. Están identificados como ejército, como ministerio público. Todos, todos tenemos una identificación. Pero un mal lenguazo prácticamente nos acociena un gran problema. Y es lo que queremos evitar. Por eso les pido de favor, señores cocodes, que hagan conciencia a la gente que está haciendo las cosas mal, para que ya no lo sigan haciendo. Y en el momento que sean capturados, que no nos lo quiten de la mano y que no sean procesados, porque lo que están haciendo ustedes son ser cómplices de actos delictivos. En el tema de las cantinas, tragamonedas, mototaxis, los taxis, transporte extraurbano y lo que tienen aquí local, la venta de repuestos, eso le compete a la municipalidad. Pero ya el señor alcalde dijo, vamos a hacer algo en equipo. Y hoy el compromiso que vamos a hacer no va a quedar solo en los campesos. Porque estamos pidiendo el apoyo del Honorable Consejo Municipal y de por ende, por el señor alcalde, para que nos brinde esa colaboración. Que empecemos a tomar acciones conjuntas. Que no vengamos y dejamos solo al señor alcalde. Ay, mire cómo le hace. ¿Ya se le alborotó la gente? Sí, yo se lo dije. Ay, mire cómo le hace. No se trata de eso. Que podamos coordinar todas las instituciones de gobierno y hacer algo efectivo, hacer algo bueno. No cuando ya está el problema. Señor gobernador, ayúdeme, mándeme a 300 policías porque ya me quieren linchar aquí. No. Este proceso que estamos haciendo inició desde el año pasado. Y miren hasta cuándo estamos viniendo aquí. Eso es importante. Eso es importante.